¡Suscríbete al canal! El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. El cuadro del Atlas estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá entre el campeonato 0. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del medio campeonato que están pueden sumarse a los rojos de arriba. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. En el arco hoy, Miguel Jiménez. Beltrán saldrá con Rubén González en el medio de la cancha. Y van a atacar con un solo delantero. Lujo por la acción. Y llegó el momento tan esperado Árbitro Empieza el partido Por medio intercepción del juego Esto puede terminar en gol Se animará Buste Esto lo gritamos Fiera y magnífica atajada Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Pérez Guzmán Beltrán Viga Toca y toca buscando que el rival se abra Ahí van las pelotas en el área Se pueden poner al frente Rechaza el arquero y sigue el juego ¡Gol! El clásico tiene gol en una pizarra Lo ha clavado el visitante no más A veces los errores se pagan caros Y vaya si lo pagó el arquero Yo me parece que fue por un poquito canchero El rebote ese no fue muy lejos Quedó a disposición del rival Y este aprovechó la oportunidad Y es que seguimos con el partido Uno a cero Esta puede ser buena Regresa el balón al lugar de origen ¡Qué bueno! ¡Qué bueno anticipo! Intensa lucha por la pelota La hace bien Ahí queda la bocha Gran presión en el ataque ¡Ojo! Aldo Rocha Se le fue el balón no más ¡Ay, mano es lo que ha dicho el árbitro! Esto no es un partido de bach Esto es un partido de fútbol Una pelota que no llevaba peligro alguno ¡Pase bastante peligrosa! Herrera Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Brevísima Para no decir nada De posición del balón Para el Guadalajara Ahora parece medio raro De explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota Vaya ganando el partido Pero Hay que saber Cómo manejar la pelota Ahí se viene Lo va a tener Dos que cruzar Le trata de meterse Mucho daño Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Esta puede ser buena Para la contra Y con lo bien Que las cosas pintaban Se ha terminado La sorpresa Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Mantiene la pelota Y se acerca La pelota Entra y sale Del área Sin peligro alguno Esto puede terminar En gol El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte Uno a cero Ha tenido una muy buena Primera parte, ¿no? Ha sido, creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y el árbitro que ordena Que arranca la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Beltrán Pérez Pelota de Briceño ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Ha levantado bien esta pelota Que puede pasar algo Mamita ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¿No es esa casualidad o qué? Pero es un golazo espectacular Bueno, vamos a ver Vamos a realizar otra vez Donde comienza este gol Bueno, se escucha el día Haciendo un golazo Sí Pero no por la forma que le pega Porque la volea Es bastante, bastante mala Pero esa pelota Termina siendo un golazo Y la pizarra por ahora 1-1 Qué bien parado Que estaba para cortar Buscan asociarse Los quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Cuidado con el que puede ser Impidiendo que pase la bocha Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Maravilloso como lo tapa Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Guarda con el envío Guarda con el envío Oportuno en la recuperación De la pelota Ha barrido Espectacularmente bien Anda generoso Este muchacho Beltrán Excelente pase Ahí se lleva la bocha Tranquilo Se queda con la pelota El rival Muy fuerte Abajo Esto debería ser tarjeta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Atento Que es momento De realizar un cambio Martín Nervo Herrera Martínez Aldo Rocha Se pasa en la pelota Para buscar un vacío Julián Quiñones Se viene y le pega Esa pelota El traveseño Y yo creo que el equipo En vez de abrazar al arquero Tiene que abrazar Al arco Está sobrando espacio Para seguir avanzando No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Han recuperado la pelota Y en zona de otra Toca la pelota Con la mano Falta ¡Suscríbete! 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 Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Avanza firme con el balón Y cambia de posesión ante el ataque Buena acción defensiva Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo Posibilidad de la contra, ojo Y dale, y dale, conseguir con la contra y siguen Parecía buena, pero terminó horrible Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Pero no hay ventaja, marca en tiro libre Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo Si lo clavan lo gana Ahí lo tiene Y luego dice que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí, son tan importantes como el goleador O Tarese ¡Oh! No, no Today ¡Oh, sí, cómo no! No, no, no ¡Oh, sí, cómo no! ¡Ah! No, 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 no... ¡Ah! Yo, 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 yo yo, yo,音or ¡Ah! Y luego, yo, nos explosion Ah! Y luego, PeopleField Y luego, yo, yo, uno, going ¡iren, yo, 피�feo, yo, bịoso! ¡Estoy, yo, yo, wegen de ese volcán y hasta acá llegamos nomás el clásico no dejó nada para nadie empate en el partido a pesar de haber terminado este clásico en empate ha sido un partido muy lindo muy movidito hubo goles quién más se puede perder no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto a mí me parece que no ha tenido tanta participación en el día de hoy ha marcado el gol del empate y ahí no más vieron ahí magnífica atajada ahí van las pelotas en el área se pueden poner al frente rechaza el arquero y sigue el juego ha levantado bien esta pelota que puede pasar algo mamita qué golazo qué pedazo de gol se queda con la pelota el rival hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla si lo clava no gana ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar aquí estamos presentes para lo que será un verdadero combate futbolístico dos equipos que tienen mucho por demostrar síganos en la pantalla de guía es por estrellas en el campo y estrellas en los cielos descubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido muy buenas noches con barrio alberto que empezó fernando palomo lo que se viene a continuación es el partido de vuelta de esta fase eliminatoria las chivas rayadas de guadalajara se estarán enfrentando los académicos del atlas hay que decir fernando que este partido es no ha habido muerte porque este deporte pero es importantísimo espantaron en el primero así que el chivarán si se va a ir a otro lado ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas de guadalajara en el arco hoy miguel jiménez beltrán saldrá con rubén gonzález en el medio de la cancha y en la parte de arriba solamente un jugador para rematar el juego de ataque del resto de sus compañeros con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del atlas a guardar un poco la compostura con este 4-4-2 mario y si quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo ya veremoslo casi en adelante y no Vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Bien ahí ese pase filtrado. Tiene y sigue el peligro. Pego, dale de ahí nomás. La atapa, pero queda ahí. Bloquea, pero la jugada continúa. A ver en qué termina esto. Ha estado fenomenal el artiro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Entusiasmadísimo va el arco rival. Pelota desviada, se viene, tiro de esquina. El córner que llega al área. Ahí está, alejando el peligro. Herrera. Bueno, el primer poste. Centro a la olla que ya la defensa controla. Beltrán. Guzmán. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Guzmán. Pérez. Beltrán. El partido que sigue empatado, pero sigue construyendo bien el juego. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Aldo Rocha. Márquez. Ojo con este pase y ahora. Ahí va avanzando con la pelota. Buen cinto. Gol. Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final, tiene su premio. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Esta vez no se complicó, no tuvo obstáculo ninguno. Le vino la pelota perfectamente para el cabezazo y a festejar. Los números en el marcador global, 2 a 1. Guzmán. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero la defensa retoma la posición. Herrera. ¡Gol, pase! ¡Puede ser! Hay peligro en el pase. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Un gol por ahora. La diferencia en el partido y la diferencia de esta premisión con otras, ya que nosotros se lo mostramos. Qué bien le pegó, ¿eh? A esa distancia y la metió en el ángulo. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Muy cerca. Muy cerca. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambia en este partido. ¡González! Guzmán. ¡González! Muy buena entrada. La pelota al costado. Beltrán. Guzmán. Tiene que intentar cruzarla. Impidiendo que pase la bocha. Hasta acá llegó la cosa para el rival. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comienza ya la segunda parte. Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, eh. Venga. Guzmán. Una fantástica intervención en la entrada limpia. Rápida transición al ataque. Es bueno ese pase filtrado. Y la jugada que termina saliendo mal. Pérez. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Encuentra el espacio para seguir jugando. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Reyes. Aldo Rocha. Reyes. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. ¡Vamos! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Van a modificar las piezas en la cancha. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Julián Quiñones. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Hace bien sacándola del peligro. Esta puede ser buena para la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. ¡Está en el mano a mano! ¡No la han pagué aún de actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Vaya! Parecía van cantando, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, ha cantado otro lado. Atención Atención que se viene una sustitución Atención Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Otro tiro de esquina más El córner que llega al área Y ahí la agarró ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire! Para prender una pelota memorable Uno de los mejores goles que verán en la campaña Señor director, por favor Otra vez las imágenes de este estilo de esquina Gracias A esta distancia No esperamos a trasultar Los números del marcador por ahora Dejando un 3 a 1 en el global Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Aldo Rocha Supera su marcador Toma control de la pelota Y está solo Salve esa pelota Pero sigue el peligro Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Tsunami de oportunidades en el área Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite más comentarios esta jugada Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas Son los 4 minutos y esto se acaba Podría contar con espacios de sobra para seguir Y seguramente lo va a hacer ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor, Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Se ha puesto bueno esto, el marcador global está 3 a 2 Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más ¡Increíble! Gran maniobra de este jugador para recuperar Torres Beltrán Ahí está, se termina el partido Los visitantes se metieron en la siguiente fase Vale, ya está, se termina el código y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno lo que todos queremos ahí va avanzando con la pelota buen cintro gol para esto va la pelota desde el corner a la olla el corner que llega al área y ahí lo agarró ¡qué golazo! ¡goloso! ¡qué manera de extenderse! ¡qué maravillosa extensión del arquero! y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a otro equipo podría contar con espacios de sombra para seguir y seguramente lo va a hacer ¡gol! ¡gol! pasa el tiempo pero ahora ¡goloso!